Tienes que venir a comer taco con el pelo suelto. No, no comer taco. ¿Tapaco o el taco? Diga a veces que no estés pensando que hacen comida. Me dicen que era taco con el pelo suelto. Hola, hola, hola. No me pueden ver, pero... porque estoy manejando, estoy agarrando el teléfono. Estoy en el aeropuerto. Acabo de viajar una persona. Y estoy regresando para la casa. Ahí pueden ver más o menos la ruta que estoy manejando. Hay un poco de tráfico. Unos 40 minutos de la casa, porque no hay mucho tráfico. Pero, normalmente, este camino está lleno. Siempre hay tráfico, siempre. Hoy día estoy con un poco de suerte, porque no hay... no hay mucho tráfico. Aquí son las... las nueve y media, más o menos. Y ahora comienzo a bajar un poco. Bueno, no voy a... Me gustaría pasar por la ciudad, pero voy a grabar con la parte por encima del puente. Para que vean cómo se ve la ciudad. Por acá no hay mucho que ver. Solamente más que todo de la ruta y el tráfico. No hay nada fácil. De esta manera no voy a grabar. No tiene nada que hacer. Ya la vean en algún caso. Ah... ¿Qué les cuento en el camino? Ah... Hoy día me levanté como las... ... porque tenía un viaje a las ocho. Me levanté el temprano. Es un poco temprano, ¿no? Porque si pasáis, me levanté a las tres o cuatro de la mañana. Ya va. Hoy no puedo perder el video porque ahí fui ya. No hay nada. Hum... No hay nada. Oh.. No hay nada. No hay nada. Este es el... Este es el condado de Queens. Aquí están los dos aeropuertos principales de Nueva York, que es el Kennedy y la Guardia, son los dos principales de Nueva York. Hay más aeropuertos, pero estos son los dos más grandes. Pues también, me manda la bolsa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me ven? Hola. No sé que están cerca de atrás porque no puedo ver, amigo. Vamos a ver si agarramos. Aquí, trabajando. Déjenme acomodar un poquito, ¿sí? Ahí, de repente, me vengan. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Trabajando, ¿verdad? No se me dirige. Me voy a la casa un rato. Los carros de carros son colaboradores. Me apagaron un poco. Y como se dice, que manejaron un poco lejos. No sé que en el camino le falle más, se quede botada por ahí. Pero tengo que regresar un barrio de ahorita a la casa para recoger la carran para llevar al trabajo. Bueno, me voy a salir un saco. Y como ahora puedo poner los videos ahí. Y como ahora puedo poner los videos ahí. Me voy a salir acá. Me voy a ir acá. Me voy a ir acá y me pasaba de vehículo. Sí. Esto me he visto todo bien. Estar por trabajo. Mis colgabitas, chalequitos, todas las cosas esas. Unos chalecos porque somos en verano. Tranquilo. Me acuerdo que no hago taxi así, ¿no? a mi un short, un sandalias, un pueblo y a mi uno a los dos. Ahorita se está... Ahorita llevo la casa y me estaba transformada. Y más cómoda. Disculpen nomás que... No sé si se le está viendo o no en la cámara. ¿Qué piensas que tiene? Nada, le voy a enseñar un poco más ahorita por acá. Por allá, no sé si pueden ver, es el estadio. Hay un estadio por allá. Hay un estadio. No sé si lo verán porque no puedo ver los mucatos. Es un estadio de los Mets. Un estadio de Baitley. Si ustedes no me van a hablar de un corte. No, no me van a hablar de un corte. No, no me van a hablar de un corte. No, no me van a hablar de un corte. Están un poco más o menos me están acompañando al trabajo. Esto lo he quedado todo el día. A veces un dolor de cabeza. A veces lo que he ido atrás. Una del piso a veces. Me agarró por ahí. Lo que puede ver, hay tres ríos en la... Este es el auto pichos. No estoy yendo tan rápido. Estoy yendo como a... 100 kilómetros por ahora. No están rápidos. Igualmente... Hasta... Todo el cuchillo. Ejepis... La buca ha ganado. Qué lucha muy lesionante. En este carril tercero es el que se puede, el carril tercero es el que se puede. Gracias por ver el video.